La manera de hablar silbando es la misma, porque resulta que hay quien dice que si se habla igual, que si esto, y yo no considero eso así. Yo considero que anteriormente se silbaba, y cuando se imprimió el castellano, porque se imprimió, porque creo que fue algo más imprimido, no fue que se pueda, no porque la gente lo quería aprender, sino porque se impuso. Pues la gente que silbaba y que tal, yo pienso que hizo lo mismo que yo, lo aprendió silbando, y el castellano es el castellano, y silbaba, y silbaba. Claro, que todo depende también de la rapidez. Yo llevo muchos años silbando a turistas de la pelicula, y ellos me entienden, como voy a ser, que una persona que no lo he escuchado nunca se llegue a entender. Hombre, claro, le digo que hablo el castellano, y después le digo, bueno, voy a decir números, y cualquier número que diga no entienden. O le digo, voy a decir nombres de personas, cualquier nombre de personas que diga no entienden. Es decir que no lleva tanta complicación, es una cosa más sencilla, creo, a la hora de enseñarlo. Tengo cosas para algunas pruebas. Hay frases que se entienden todas perfectamente a la primera, y hay frases que no se entienden en ninguna palabra. ¿Tienes alguna explicación para la siguiente? Mio. Sí, hay algunas palabras, hay algunas frases, por ejemplo, quítale el bolígrafo a Florento, y se entiende. Y otras palabras, como por ejemplo, pasa la hoja, no se entiende. ¿Tienes alguna explicación para la siguiente? ¿A ti no te pasa con lo de atrás de él? Cosas que te entienden a la primera, y otras cosas parecidas que no entienden a la primera? Hombre, hombre, claro, si vamos así, sí. Porque yo puedo hablar para que las personas que no lo conocen me entiendan, y puedo hablar para que no entiendan. Pero nunca diría yo que hay una parada que no se llegue a aprender. No lo diría yo. Eso no lo diría yo. Yo tengo un amigo que me deja parado. No me he parado el corazón de mañana. Porque de llegar un día de buenas primeras y decirle, en un bar, el antojo de Loti. Dile que me traiga a la chica más guapa del pueblo. Y va y me traiga a la que salió elegida de reina de las fiestas lustrales. Increíble. Claro, ya te digo, cuando tengo el apego con esa persona, pues el rezar no es tanto y me lo han quitado. Más bien, yo un día le hice ver que bueno es cuando se da bueno y malo es cuando se desea malo. Y le he hecho ver que no le quiero y le he castigado, le he hecho caerse tres veces. Sin ámbito a que se da, porque lo quiero en el alma. Pero sí para que reconoce que cuando uno da, está dando. Cuando uno quiere, es porque quiere. No, con un hecho de que pueda sacar una conveniencia contigo, mucho menos. Él me lo, yo me lo quería como, como uno más de mi entorno, porque ese es lo que se puede exponer a una realidad clara de la habla y del circo. Es muy, para mí es mucho. Y más, si vengo hasta aquí, me he presentado, he mandado cartas y las han botado a la basura. Y gracias que tengo un amigo, que no es ni siquiera gomero, ni español, ni nada. Y suerte a él, pues estoy aquí, ¿no? Él ha mandado un e-mail, un e-mail, creo, que es un documento que queda efectivo y gracias a eso, pues estoy aquí. Aquí espero sacar algo en concreto. Porque si no, yo no tengo como por qué estar mandando mi vida donde la gente no me desea tampoco. Me han dicho, tanto los peninsulares, como que soy un monstruo y yo había de cuenta la broma de pequeño, ¿no? Ah, si era un monstruo de chico, que no sé, con todo esto abierto y tal, y era un monstruo. Pero bueno, también es que tengo que ir un día a Madrid y agradecer que en Madrid me hizo un bien. Una de mis luchas grandes, el dicho de que nadie en su tierra es profeta y yo he querido experimentar y buscar y ver el por qué, ¿no? O el que es el profeta, ¿no? Ya de, como te dije antes, para mí el interés no está el dinero, sino que está en lo que se pueda quedar para el día de mañana. Hoy mismo tengo, creando mi botánico de árbol frutales y espero que un día sea fruto para otra gente, no para mí. Yo quizá no voy a comer de ellos mucho o nada, pero tengo la idea del abuelo. Hay que plantar para mañana. Muy bien, Rey. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, voy a decir que espero que esto sea un buen plan de futuro en el cual me sé crear. ¿No entendiste, Juanita? Qué bonito. Ah, te voy a contar una de las que lo invento en un momento a los amigos, ¿sabes? Oye, a ver, a ver si lo entiendo. Creo que ustedes van a entender. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que sea fundamental que no solo sea de tres maestros, sino que se haga intercambio entre maestros. Simple por ver qué es lo que yo ando así a la pregunta. ¿En qué distingue usted un maestro o un silbador, no? Y esto se me dice, ¿puede letrejarme silbador y maestro? No, no, no lo deje letrejar. Es que a veces no, como que no se entiende las cosas, ¿no? Tiene que ser tan específica la pregunta para que no se esquiva, ¿no? Pero en una pregunta pueden llevarse la respuesta, ¿no? Te da una y media y ya no te respondes más, ponen medio aposto, ¿no? Es decir, más que... Es verdad.